¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Y hoy, amigos y amigas, este vídeo va a ser un vídeo súper rápido, básicamente viendo, pues lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Una cosa de última hora que salió el día de ayer, prácticamente. Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now. Básicamente, lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción y con eso ya os dan 2 euros completamente gratis. Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y, por supuesto, a vuestros colegas. Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo. Una manera diferente de apoyarme, así que, bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis. Y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo. Vamos allá. Incluso esta misma mañana. Y la verdad que me ha sorprendido bastante porque, como bien podéis ver aquí, Ubisoft y Riot, Riot Games, la verdad, una empresa que le da, bajo mi punto de vista, 200.000 vueltas a Ubisoft, sí que es cierto... A ver, bueno, 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 esto es un debate bastante grande. Quiero decir, Riot como tal, a ver, tiene el LoL, para la gente que no lo sepa, tiene el Valorant. Realmente son los dos juegos más característicos para ser... Tiene el TFT también. Los tres, dos juegos más característicos, por así decirlo, de esta empresa, pues son el LoL, Valorant y como mucho TFT, ¿no? Son tres juegos que literalmente han reventado completamente y ya solo por esos tres juegos, o en este caso el LoL y el Valorant, pues es una de las mejores empresas a día de hoy de videojuegos con diferencia. El problema es lo que estáis viendo aquí. Se han hundido para crear herramientas para toda la industria para prevenir la toxicidad de los jugadores. El problema que yo creo que tienen estas dos empresas, sí que es cierto que yo, pues a lo mejor no he... No he vivido tanto por dentro lo que es el Valorant, la toxicidad que hay en el Valorant, la toxicidad que hay en el LoL. Sí que hay muchas porque consumo bastante ese tipo de juegos, aunque no los juegue, tengo que decirlo, prácticamente a diario. Desde hace ya un añito así, en serio, veo muchísimo contenido de LoL y de Valorant y por lo que he visto, una carencia que tiene esta empresa, sobre todo en estos dos juegos, es el tema de la toxicidad. Yo creo que llega a un punto donde literalmente no ha llegado ningún otro videojuego en la historia. Quiero decir, es una absoluta barbaridad la cantidad de toxicidad y lo que se ha ido de madre, la toxicidad que hay en el LoL, por ejemplo. Y que yo creo que por ese ámbito, por esa parte, esta empresa, Leot Games, la verdad que cogía bastante. Al igual que Ubisoft. Ubisoft, principalmente, yo quiero hablar de R6, ¿no? Que es el juego que juego a día de hoy más, es el juego que conozco más, por así decirlo, Ubisoft. Y es donde realmente también, pues hay una toxicidad considerable. Y, bueno, realmente esto, la verdad, no me lo esperaba porque es complicado ver a Ubisoft comprometerse a intentar solucionar algo e intentar solucionarlo de verdad en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad que me sorprende, ¿no? Ver una colaboración entre dos de las mejores y grandes empresas del mundo de los videojuegos que en este caso, pues bueno, se junten para intentar, pues eso, prevenir la toxicidad de los jugadores. A ver, básicamente, en este enlace, pues te lo resuelvo un poquito más, bueno, te comentan un poco más. Básicamente, han creado un proyecto, han empezado un proyecto llamado Zero Harm Comps. Un proyecto de investigación centrado en soluciones basadas en IA para la toxicidad durante las interacciones de los jugadores en juegos multijugador. Bueno, el programa tenía como objetivo expandir las habilidades de su tecnología de inteligencia artificial para detener las interacciones hostiles, intolerantes o negativas entre los jugadores. Bueno, en resumen, van a sacar, pues eso, ¿no? En este caso, no sé, realmente no van a sacar una aplicación, sino que se van a juntar para, en este caso, pues eso, ¿no? Intentar sacar algo, ¿no? Que puedan, en este caso, intentar detectar mucho antes, digamos, la toxicidad que hay en ambos juegos, en ambas, en este caso, plataformas y diferentes juegos y demás, y intentar acabar con ello, ¿no? Así que la verdad que simplemente eso me parece bastante, bastante positivo de que, obviamente, Ubisoft tome esta iniciativa con una de las mejores y grandes empresas de videojuegos, como he dicho antes, como Riot Games. No me lo esperaba para nada y que, sinceramente, pues, como digo y repito, que tome la iniciativa, me parece, en hacerlo, me parece una completa barbaridad. Veremos a ver lo que acaba, porque esto, sorprendentemente, no lo había escuchado antes, no sabía absolutamente nada sobre esto, y veremos a ver en lo que acaba, ¿vale? Entonces, bueno, cualquiera más información importante, os la comentaré, pero yo creo que, como realmente hagan algo juntos, ojo, porque es que, de verdad, es que va a subir toda una absoluta barbaridad lo que sería el LOL sin toxicidad. Pero no estoy hablando de la toxicidad buena, porque hay dos tipos de toxicidad. Está la toxicidad normal, ¿vale? Y está la toxicidad, realmente, donde se te va la puta cabeza, ¿vale? Y yo creo que en ambos juegos, en el LOL, en R6, en Valorant, yo creo que se ve más la toxicidad donde a la gente se le va la puta olla y empiezan a decir barbaridades, a una toxicidad más normal de, me cago en tu puta madre, ACI a tonar por culo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me ruedo un poco de ti y ya está. Yo creo que en estos juegos, como digo, hay más ese tipo de toxicidad, de más, y da de olla, muchísima gente con esa mentalidad, y creo que realmente, pues eso, ¿no? Es algo que, bueno, por lo que parece, ellos mismos se han dado cuenta que tienen que terminar con esto y que ojalá lo acaben haciendo, porque es que, de verdad, lo que sería el LOL sin gente completamente ida de la puta cabeza, no sé realmente cómo sería para la comunidad. Yo creo que sería una absoluta locura, al igual que en el Valorant. Es que el Valorant, no le he mencionado prácticamente nada, pero es que el Valorant es como el puto LOL o peor. Bueno, el Valorant, porque es un juego completamente nuevo, tiene, creo que son dos años, y no tiene obviamente nada que ver comparado con el LOL, ¿no? La cantidad de tiempo que tiene. Pero, joder, es un juego que en muy poco tiempo tiene una cantidad de tóxicos que no tienen ningún tipo de sentido. Y al igual que R6, R6 es un juego súper tóxico, R6 es un juego donde hay muchísimos retrasados, y de verdad que, sinceramente, todo lo bueno o todo lo que hagan contra esto va a ser bueno para, en este caso, las dos empresas y para sus juegos más, por así decirlo, populares, ¿no? Porque al final de Ubisoft, tú hablas de Ubisoft y hablas de, a día de hoy, de juego multijugador, un shooter, hablas de R6, no conoces otro más, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa, qué termina pasando. Un like, una suscripción, se agradece muchísimo, amigos. Y nada más, nos vemos en la próxima. Chao, chao. A ver, adiós.